A continuación vamos a explicar los diferentes parámetros que existen dentro de Revit. Si nosotros seleccionamos un elemento, toda la información que estamos viendo en la paleta de propiedades son parámetros. Algunos de ellos son configurables y otros de ellos son del sistema. Es decir, son parámetros internos que crea Revit y que no son modificables, como por ejemplo, longitud, área, volumen, etc. De manera complementaria vamos a tener otros parámetros. Dentro de Gestionar, Configuración, vamos a tener diferentes tipos de parámetros. Parámetros globales, parámetros compartidos y parámetros de proyecto. Los parámetros globales son aquellos que si nosotros cambiamos un valor, lo aplicará en todos los sitios donde se haya utilizado este parámetro. Por ejemplo, tenemos un parámetro que se llama Distancia de puerta a pared. Si nosotros le decimos a estas cotas, seleccionamos estos elementos, vamos a Filtro y nos quedamos solo con las cotas, aceptamos. Le vamos a decir que estas cotas se van a corresponder con un parámetro global en la función de texto de etiqueta. Si pinchamos, le decimos que me ponga la distancia a pared. Vemos que nos ha puesto todos 0,1. Si yo selecciono cualquier cota de estas, le puedo indicar que me modifique el parámetro global, le digo que me ponga, por ejemplo, 0,15 y al aceptar, todos los objetos se han ajustado. En este caso pone 0,2, pero esto es un tema de la configuración de la cota. Si pincho la cota, vemos que el valor es 0,15. Es un redondeo que tiene. Otro tipo de parámetros que tenemos dentro del proyecto son los parámetros del proyecto. Si nosotros pinchamos, aparecen una serie de elementos que se han añadido. Si queremos añadir nuevos parámetros al proyecto, le daremos al botón Añadir y crearemos un parámetro con sus especificaciones correspondientes. Por ejemplo, vamos a crear un parámetro que se llama orientación y se lo vamos a aplicar a una serie de elementos. Primero tendremos que decir de qué disciplina es. En este caso, orientación va a ser de tipo texto, con lo cual lo vamos a tener dentro de común. Dentro de común tenemos el tipo de parámetro. En este caso va a ser de tipo texto, pero comprobamos que tenemos diferentes tipos de parámetros que podemos utilizar. Luego lo vamos a agrupar. La agrupación es cuando nosotros tenemos una serie de parámetros que se unen y van con un mismo epígrafe. Aquí vemos una agrupación de gráficos. A continuación le diremos si este parámetro se aplica a tipo o a ejemplar. Recordemos que si este ejemplar es exclusivo de ese ejemplar y si es de tipo, cuando se cambie el valor, afecta a todos los ejemplares que pertenecen a ese tipo. Marcaremos los valores se agrupan por tipo de grupo y luego le indicaremos dónde lo vamos a aplicar. En este caso lo vamos a aplicar a la categoría muros. Vamos a la M de muros y marcamos. Nos aseguramos que lo hemos seleccionado aquí diciéndole ocultar. Aceptamos, aceptamos y pinchamos un muro y vemos que tiene un parámetro que es la orientación. Y nosotros, como hemos dicho que es de tipo texto, le podríamos decir que es, por ejemplo, oeste. Si nosotros abrimos una familia, le damos doble clic, por ejemplo, a la ventana, podemos hacer lo mismo que hemos hecho en el proyecto creando parámetros. Dentro de tipos de familia, nosotros vamos a tener la opción de crear nuevos parámetros. De la misma manera, estos parámetros que creemos en familia son exclusivos de la familia. Cuando carguemos la familia en el proyecto, se cargará también este parámetro en el proyecto. Pero si queremos que ese parámetro sea polivalente, es decir, que nos sirva para tablas de planificación, para etiquetar, tendremos que hacerlo con parámetros compartidos. Vamos a verlo dentro del proyecto. Tenemos dos opciones para crear el parámetro compartido. Dentro de gestionar, podemos crear parámetros compartidos o bien, también dentro de parámetros de proyecto, podemos decirle añadir y en vez de marcar parámetro proyecto, decimos parámetro compartido. Buscaremos el archivo de parámetros compartidos. Si no existe, nosotros podremos crearlo. Dentro de editar, le diremos la opción crear. Guardaremos este archivo en una ubicación determinada y podemos crear nuevos parámetros que estén agrupados en diferentes funciones. Por ejemplo, nosotros aquí estamos dividiéndolo entre albañilería, carpintería, elementos de modelo, etc. Cuando nosotros creamos un parámetro, no se va a poder modificar. Es decir, que las decisiones que tomemos en la creación del parámetro compartido, tenemos que estar muy seguros de ellos, porque cuando nosotros le demos a aceptar, no podremos modificar el nombre del parámetro ni sus propiedades. Cuando creamos un parámetro determinado compartido, podemos seleccionarlo y le daremos aquí a aceptar. Y dentro del grupo determinado, podemos seleccionar el elemento y darle a aceptar. Y quedará toda su información, que como vemos está en gris y no se puede modificar. Y lo que sí que podremos hacerlo es decirle si es de tipo de ejemplar o asignarlo a una serie de categorías determinadas. Y con esto hemos visto la creación y configuración de parámetros.